SACAN FOTOS, OBSERVAN LAS ESTRELLAS Algunos sirven como refugio y otros permiten que usted vea televisión y use el GPS Hablamos de los satélites En estos momentos hay casi 600 orbitando nuestro planeta Pocos días más se sumará el primero hecho en Chile, llamado Suchay 1 Es un vehículo estandarizado denominado CubeSat Es de algo que se denomina una unidad que tiene un volumen de un litro y un peso aproximado de un kilo Este nano satélite construido por la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile Será lanzado al espacio la próxima semana desde la India El satélite de Suchay va a estar orbitando en una órbita baja Mencionada de 500 kilómetros, eso es casi rozando la superficie de la Tierra Como vemos acá Por ejemplo en comparación con los satélites geoestacionarios Que están a 35.000 kilómetros a una altura mucho mayor de la superficie de la Tierra Si todo sale bien, este sería un hito en la presencia civil chilena en el espacio Hasta ahora nuestro país cuenta con el FASAT Charlie Un satélite de observación construido en Europa Una máquina mucho más grande y mucho más cara Como son más baratos uno puede tener una red de estos satélites Que es parte de lo que han estado haciendo algunas empresas en Estados Unidos Tener red de estos satélites donde monitorear la Tierra Suchay debería dar 15 vueltas a la Tierra cada día a una velocidad de 7 kilómetros por segundo Y eso es solo el comienzo La fortuna es que también se ha convertido en el inicio de una segunda etapa Que ya es el inicio de un programa espacial desarrollado aquí en la universidad Que continúa con la construcción del Suchay número 2 y Suchay número 3 Modelos que serían controlados desde este laboratorio de forma remota Y ya comienza a ser un programa que pretende poder llegar al espacio de forma accesible De bajos recursos, tratar de hacer lo mismo que se hace hoy con bajos recursos Eso al comienzo porque este científico está empeñado en empujar la presencia chilena en el espacio Para meterse de lleno en la carrera espacial Un sueño en grande que este ingeniero no pierde de vista cuando mira hacia el futuro